Educar es poner a nombre a la altura de su tiempo. Quiero agradecerles por esta oportunidad de estar aquí e intentar armar una idea en tres momentos. Una serie de preguntas, un escenario concreto y una propuesta. Desde una responsabilidad que a lo mejor no nos toca, aquí vemos una delegación de Michoacán, nos acompañan maestros que hoy tienen una responsabilidad en el gobierno y que hicimos venir una delegación en estos momentos históricos para todos, donde en América Latina nos vimos de diferente manera, de diferente dimensión en las cosas. Y desde ahí yo quise empezar con esa clase porque teníamos que preguntarnos qué tiempo estamos viviendo y si como docentes, como educadores, estamos reflexionando eso. Llego yo al aeropuerto y lo primero que suena es el teléfono y está usted en San Pablo, puede contratar un paquete de teléfono. Y yo no le dije a nadie que venía para acá. Como se dieron cuenta que yo estaba aquí. Y me di cuenta de que ya no traía carga en el teléfono y le dije, chico, ahí préstame tu cargador. Bueno, hoy todos estamos revisando. Nos guste o no nos guste, tenemos Yahoo aquí, tenemos Yahoo en China, donde quiera que vivimos, tenemos una serie de pensamientos homogéneos. Prendemos la televisión en el hotel y es el mismo programa que está en México, que está en Estados Unidos, que está en todas partes. Es el mismo libro, es el mismo... Entonces, ¿cómo pensamos ese... qué tiempo estamos viviendo? Y si lo hemos pensado. Porque pareciera que lo estamos pensando, nosotros vemos hoy los libros aquí afuera, bueno, aquí está pensado de otra manera. En México está pensado de otra manera. Un mismo sentido del poder. Hace unos días se planteó la Agenda 2030 con un solo objetivo de educación. Me imagino que ustedes todos lo conocen. ¿Sí? ¿Sí lo conocen? No. No. ¿Ven? Y entonces cuando los señores del dinero se juntan y nos plantean una organización, nosotros estamos discutiendo cosas parciales. Y vean, eso acaba de suceder en Estados Unidos. Entonces, el Papa que es de aquí, fecha la bendición ahí a la Asamblea. Y bendigo a esos 19 puntos que son la Agenda 2030 con un solo objetivo de educación, aprobado por todos los países, ellos dicen, del mundo. Y esta universidad, muchos no saben que existen. Y entonces, ¿cómo enfrentamos ese poder cuando nuestra información es parcial? Cuando nuestra reflexión a veces es en lo general, en lo que está pasando. Y de ahí, yo dejo esta primera parte de preguntas. ¿Cómo vamos a discutir cuál es la altura de nuestro tiempo? Un tiempo en el que no podemos huir, acuerdo, las marchas en México. No al neoliberalismo. ¿Y cómo comunicamos el neoliberalismo con el celular? O sea, ¿cómo entendemos ese concepto hoy que está de diferente manera? Ahora, entrando a un escenario concreto, ustedes en lo único tuvieron una reflexión profunda, nosotros veníamos con una rabia en México, porque el sábado de la mañana empieza a anunciar la prensa que llegan 15 mil efectivos del ejército al estado de Michoacán. Efectivos del ejército, no policías. Los menos se entendían sus policías así gordos como yo, menos gordos y eso, no. Efectivos del ejército, tipo, perfectamente, ¿a qué creen que iban al estado de Michoacán? No a agarrar al Chapo ni a ningún traficante. A obligar a que los maestros fueran a evaluarse. Y eso, vean la prensa y vean técnicas en Oaxaca, ahorita están, ahora esos 15 mil efectivos están en el estado de Oaxaca, obligando a que los maestros se valoren. Y entonces estamos en un proceso de militarización de todo. Y lo que hizo el estado fue muy concreto. Primero, transformó las reglas, modificó, puso al rango institucional la evaluación, pero nosotros dijimos, no queremos la evaluación. Y como movimiento no somos capaces de explicar eso. Primero es un cañón, nos explicaba, el maestro va en la marcha y dice, no queremos la evaluación. Y el padre también le dice, ¿por qué no quieres la evaluación? ¿Por qué no quieres la calidad? ¿Por qué no quieres una serie de conceptos que no alcanzamos a llenarlos, a cubrirlos desde una perspectiva de propuesta? Y cuando nosotros preguntamos aquí, este proceso de la evaluación es muy diferente al que nos quieren imponer allá. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que avanzar tanto en ese proceso neoliberal en un estado donde se lo permitimos, se lo permite, que nos ponen en un problema así, muy concreto, más concreto de la discusión teórica ya. Hoy anunciaba la Secretaría de Educación de Michoacán en nuestro estado que a partir del primero de febrero de 2016, los maestros que no fueron al proceso de evaluación están cesados. Hubo un azar del 10%, tocaba, se le dijeron al maestro Miguel, le toca ir a la evaluación, maestros le informaron por correo electrónico, por correo, que le toca ir a la evaluación. Un examen que tiene que ver con matemáticas españolas, con los estándares de PISA en Finlandia, de lo que tiene que ver y con la normatividad que está planteando. Y la ley dice muy clara, el maestro que no se presenta a la evaluación está cesado en automático, sin ninguna repercusión laboral. ¿Qué significa esto? Que no va a poder tener, ni a Inalgo, si tenía 33 años de servicio, no se va a poder evaluar, no va a tener ninguna prestación de ley, simplemente se echaba a la calle así. Así nomás. Es el control total que significa de toda la vida laboral que están planteando. Y entonces aquella vida del sindicato, ¿qué le queda? Pues esa relación bilateral prácticamente ya no existe, porque ahí para nada interviene el asunto del sindicato, o sea, no tiene ninguna repercusión en el sindicato. Pero nosotros veníamos de una historia sindical diferente, creo yo, que a la de ustedes. Veníamos de una historia sindical donde había un corporativismo total. A tal lado de que, bueno, en la última etapa del sindicalismo la representó la maestra Estén Norgortiño, que estaba en presa. Estaba en presa porque nosotros durante muchos años la denunciamos, había asesinado maestros, había... Pero no pasaba nada. Hoy simplemente al Estado ya no le sirve y la pone presa. La pone presa con una serie de condiciones que a ellos les convienen, y que a nosotros nos deja, como movimiento y como sindicalismo, nos deja sin herramientas, sin haber profundizado una reflexión de qué iba a pasar el día que se separara, que dijera el Estado, hasta aquí acaba el corporativismo y empieza una nueva etapa de sindicalismo. Y nos habrán desprevenidos en esa parte, creo yo. Y hoy lo vemos de manera muy concreta. Pero nosotros resumimos esta parte. La batalla es inevitable. Habrá que ir con alegría, inteligencia y pasión. Porque la historia es así, es esa historia de la pasión de los hombres. Y el proceso es muy concreto. ¿Qué va a pasar si dejamos despedir? Van a ser cuatro mil y tantos en Michoacán, en Oaxaca un poquito más, a los siete mil, en Chiapas otros tantos. ¿Qué va a pasar si nosotros dejamos que echen a la calle a quince, veinte mil? O sea, simplemente no tendríamos condición humana de mirarnos a la... de carne de nosotros. Pero el Estado está tan decidido hacia nosotros, ni siquiera la creyendo. Tuvimos reuniones de las redes ese día y los compañeros se hospedaron en ese hotel donde estaba el ejército. No iba a hacer la evaluación. No podían entrar ni salir. Los compañeros del pueblo, y el otro lado. Porque era impresionante. Jamás había visto un operativo. A los maestros los iban y los llevaban en helicóptero. Desde las a los lugares más lejos en helicóptero, con un endame en atrás el que dijo, pues yo sí voy a evaluarse. Porque tenían miedo que los maestros bloquearan en esas partes. Y entonces, aquí viene un desafío enorme, muy concreto. Que si lo trasladamos a ustedes todavía no... nosotros ya lo vamos a vivir. O sea, nosotros... lo vamos a vivir en este momento. Y en ese sentido, como propuesta, nosotros pensamos que la única manera de... no la única, pero una de las maneras que podemos encontrar soluciones es eso. Saber qué está pasando en nuestro continente. ¿Qué está pasando en ejercicios concretos, precisos, que están construyendo esas alternativas? Una alternativa ahí mismo en ese estado de cosas que es el pueblo de Cherá, que ustedes crean. Cherá, ¿qué es Cherá? Y ellos construyeron una alternativa ahí, en medio de esto, donde estamos nadando. Y entonces, la expedición pedagógica es esa movilización que nos permite compartir saberes, que nos permite compartir solidaridad, que nos permite compartir subjetividades y que nos permite generar sueños de los compañeros. Sueños de poder ser diferentes, de poder alcanzar este proceso de transformación que hoy no puede ser alcanzado si no es a través de la lucha de todos. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esos cuatro mil maestros que pasan ahorita por Michoacán y esos veinte mil maestros que van a pasar por el estado sean ustedes mismos? Y esa tragedia que vivimos con los cuarenta y tres, enorme una tragedia que nos permite decir en la vida, pues también esto es una tragedia. O sea, yo, ninguna es más que otra, menos que otra, pero también es una tragedia y que no estamos exentos de pasarlo, porque los que nos están gobernando son los mismos. Tanto así que hoy hicieron un solo objetivo de educación para todos. Y entonces, nosotros dejaríamos de seguir esa, de esa primera parte de lo que planteamos en la playera, es generar una movilización desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nosotros en este caso desde el río Bravo llegamos aquí y que ahora ustedes regresen allá y que ahora hagamos grupos pequeños que comencemos a movilizarnos por el continente sin dejar ni un momento y hay varias maneras de movilizarlos. Hoy tenemos otra forma de movilizarlos. Todos los medios de comunicación que tenemos al alcance para saber qué está pasando, cómo está pasando y una cuestión que nosotros les vamos a dejar un pronunciamiento que está aquí donde estamos firmando vía electrónica, vía digital y avisándonos de que paren ese proyecto. Ese proyecto que nos están imponiendo no es solamente el despido de los maestros, sino es que el sometimiento de toda una cultura, de todo un pueblo que quiere nuestro ministerio y que no es México, sino va a ser todo América Latina. Hoy empiezan por el norte y así como nosotros estamos pensando en ir, ellos van a empezar del norte para seguir bajando hacia el sur. Esa sería la petición en este momento y poder ver con Miguel con otras instancias de poder juntar con esta movilización. En estos días tiene la reunión internacional de educación que habla del movimiento pedagógico. ¿Cómo miramos el encuentro pedagógico con una posibilidad y le damos ese sentido ético-político a la movilización que tanto y lo sacamos de ese espacio bonito que es compartir y lo subimos a ese espacio de compromiso político por construir otros mundos posibles. Muchas gracias. Gracias.